Buenos días, profesor Wilson, el día de hoy voy a exponer el tema sobre el modificador directo. Comencemos. El modificador directo es algo sobre una noción que lo simplifica. Por ejemplo, María José bailarán juntos. Ahora, acá el modificador directo es bailarán. ¿Pero por qué bailarán? Porque ¿quién bailará? O sea, ¿quiénes bailarán juntos? María y José. Pero ¿qué harán María y José? Bailarán juntos. Por eso bailarán. Bailan, bailan. Lucero está emocionada por su graduación. Ahora, aquí sería emocionada. Modificarlo directo. ¿Por qué? Porque ¿quién está emocionada por su graduación? Lucero. Pero Lucero, ¿qué está haciendo por su graduación? Está emocionado. Ahora, Felipe se enfermó porque ayer comió muchos dulces. Ahora, vamos a ver cuál es el modificador directo. Acá sería enfermó. Enfermó es el modificador directo. ¿Por qué? Porque dice, Felipe se enfermó por comer muchos dulces. ¿Quién se enfermó por comer muchos dulces? Felipe. Felipe, Felipe comió muchos dulces. ¿Por qué? Porque se enfermó por comer muchos dulces. Ahora, Frida es una gata muy conocida en el barrio. Ahora, necesitamos buscar el modificador directo. Ahora, acá sería conocida. ¿Por qué conocida? Porque dice, ¿quién es conocida en el barrio? Frida. ¿Quién es la más conocida? Frida. Pero Frida es una gata muy conocida en el barrio. ¿Cuál acá sería? En el barrio, ¿quién es la más conocida? Frida. Pero acá sería conocida porque siempre significa como el verbo sujeto y predicado. O de ese, Marta cocinó arroz con pollo. Acá sería cocinó. Modificador directo. ¿Pero por qué cocinó? Porque dice, Marta cocinó arroz con pollo. ¿Quién cocinó? Marta. Marta, Marta, ¿qué hizo para cocinar arroz con pollo y cocinar? ¿Pero por qué cocinó? Como lo dije acá, porque esto es el sujeto y estos son predicados. Lo único que sobra es este, que sería el modificador directo. Gracias, profesor Wilson. Esta fue mi exposición sobre el modificador directo. Gracias.